Delincuentes matan a dos oficiales en hechos separados. El primero es el oficial de la Policía Nacional, por el cual varias personas son investigadas por la Policía Nacional con relación al caso donde un segundo teniente de la institución fue ultimado por desconocidos la madrugada de este martes, en un hecho acontecido en la Nueva Barquita, municipio Santo Domingo Norte. Se trata del segundo teniente Eulogio José Jiménez Jerónimo, quien residía en la citada localidad y que, de acuerdo al informe preliminar, murió como consecuencia de una herida de bala en el pecho. Agrega el reporte que el oficial subalterno fue atacado por desconocidos en circunstancias que se investigan. Con relación al caso los investigadores del Cuerpo del Orden entrevistan a varias personas en busca de pistas que permitan ubicar y apresar a los autores del crimen. De igual forma trabajan en el levantamiento de cámaras de videovigilancia. En el lugar del hecho, los agentes recolectaron en la escena una pistola marca Taurus PT 92, color negro, número T siglo 33109, dos celulares y un casquillo 9 milímetro, los cuales son analizados por la policía científica. La institución del orden informó que ofrecerá mayores detalles del caso conforme avancen las pesquisas. El segundo oficial asesinado fue Damauri Jiménez Mercedes, quien se desempeñaba como mensajero de la banca loteca en Vallaguana, provincia Monteplata. Damauri Jiménez Mercedes era primer teniente de la Fuerza Aérea de la República Dominicana y se desconoce por qué hacía el trabajo de mensajero en una empresa privada. El hecho ocurrió la mañana de este martes en el sector de Villa Agro, cuando varios atracadores lo interceptaron y le quitaron la vida para robarle. Damauri era encargado de recoger el dinero de las bancas y los delincuentes llegaron a bordo de un motor y sin mediar palabras le dispararon. Todavía no se sabe si se llevaron el dinero. El cadáver fue llevado a la morgue del Hospital Santo Cristo de los Milagros de Vallaguana. La policía ha dicho que fueron activados diferentes frentes y equipos para investigar este hecho, con el fin de peserguir, apresar y someter a los responsables del hecho.